Bueno, continuamos, señores. Menos mal, Iván Marín hizo una rutina de vampiros y no de hombres lobos. Hubiera sido muy feo verlos sin camisa. No, me han contado que el man es peludo. Bueno. El siguiente comediante, damas y caballeros, más conocido por películas como No me puedo depilar las cejas. El cejón y la piedra filosofal. Recibido con un fuerte aplauso al señor Ricardo Quevedo. Manejar un carro en una ciudad como Bogotá o en cualquier ciudad, crea un asesino en potencia. Alzan la mano los que tienen carro. Alzan la mano los que les da rabia a los que acaban de alzar la mano. Somos malos resentidos siempre, ¿no? Alzan la mano los que han manejado carro alguna vez, los que han manejado un carro. Claro, la mayoría de los que han manejado un carro es... Uno se basa en el principio básico cuando va a manejar y es que todos son unos cerdos miserables, desgraciados, patanes, guaches que son imprudentes y que no saben manejar, menos uno. ¿Sí? Es desesperante. Uno cuando va a manejar carro, uno desde entradita, desde que sale de la casa, uno ya está prevenido. Eso fijo hay trancón, qué pereza. Y uno se mete y lo feo de los trancones es que la gente pita. ¿Por qué pitan en un trancón cuando no se mueve? Eso no sirve para nada. No piten en un trancón, maldita sea. Los que pitan en un trancón merecen morir. Uy, los odio, qué desespero. Esa gente que pita en un trancón. ¿Qué se cree? Como una especie de Moisés del volante. Apenas yo pite, los carros se van a abrir como el mar y yo voy a seguir. No sirve para nada pitar, desespera. Y hay gente que le pita y le pita a uno. Y yo creo que todos hemos tenido ganas de hacer lo mismo. Estoy seguro que todos hemos tenido ganas de hacer lo mismo cuando le pitan a uno. A uno le dan ganas de poner el freno de mano, bajarse el carro y cruzarse de brazos y mirarlo ahí. Pues pase. Pero uno no lo hace porque uno es cobarde. Uno se da cuenta de que es cobarde cuando maneja un carro. ¿Sí? Porque uno insulta a todo el mundo, uno se va echándole la madre a todo el mundo. Pero dentro del carro, con las ventanas cerradas. Que nadie lo escuche a uno, eso sí, ¿no? Uno va ahí contento y se le atraviesa a uno a alguien. Y les voy a contar lo que ve el que se atraviesa por el retrovisor. De algo a uno es como... Ve algo así. Uno le pega una desahogada terrible. Pero si es un taxista y se baja y se hace al lado de la ventana de uno y le pregunta ¿qué pasó? Y uno no, hermano, que casi nos estrellamos. Uno no se atreve a armarle problemas, ni mucho menos, ¿no? Sí, uno se va insultando a todo el mundo, uno se va insultando a todo el mundo. La vez pasada iba con mi suegro de copiloto y se me atravesó una buseta y yo le dije ¿qué no cabe o qué gran huevón? Él me dijo, mi hijo es que me he engordado un poquito, pero yo voy a bajar. Uno se va insultando a todo el mundo. Sucede en malentendidos, es desesperante. Las mujeres al volante, por ejemplo. Las mujeres tienen una fama injusta y infundada de que no saben manejar, de que siempre se atraviesan, de que parquean mal. Es injusto, pero uno va a ver y sí. Sí, hermano, siempre. Se le atraviesa a uno un carro y uno le pita y todo y se da cuenta y es una vieja que va a cagar de la risa. Y casi nos matamos. Yo tengo un amigo que es bien machista y siempre que ve alguna imprudencia ahí por la calle o algo, dice, eso fijo es una vieja. Y si mira y no es una vieja, eso fue que el man le prestó el carro a una vieja y se lo saló. La cago. Así, uno le grita, vieja estúpida. Y le contestan a uno, más vieja será su madre. O sea, les importa más que uno le diga vieja que estúpida, es rarísimo. Pero bueno, no, no, es raro, es raro. La gente es imprudente, pero es de parte y parte, ¿no? Los hombres también somos imprudentes y somos guaches para manejar. Los que más se atraviesan son los de las bucetas, los de los taxis, los de las motos, los de los carros particulares. Todo el maldito mundo se atraviesa en esta ciudad que es, espero. Cuando uno está en un trancón, por ejemplo, que se va moviendo lento y uno va haciendo la fila, juicioso, siempre hay una cuadra en la que se va a meter algún taxista ahí. Entonces, cuadra el carro un poquito más para allá y uno se adelanta un poquito. Y se miran. Si uno no lo deja pasar y se miran. Entonces, él adelanta un poquito y uno también. Y así, y así. Hasta que ya están bien pegaditos. Vean, me he dado cuenta que nadie le para bolas a las direccionales. Hay una técnica que es mucho más eficiente que las direccionales. Que el pito, que cualquier cosa. Uno baja la ventana y saca la mano y hace así. A eso todo el mundo le hace caso, es rarísimo. Es como un código tácito que hay entre los conductores, ¿no? Uno saca la mano y hace así y ahí sí le dan paso a uno. Y cuando uno se mete, uno tiene que terminar toda la cosa con así. Ya. Si uno no hace así, la cagó. Quedó como un gami. Es rarísimo. La gente, todo el mundo se atraviesa, es desesperante manejar en Bogotá. Uno anda de mal genio desde que va a sacar la licencia de conducir, por ejemplo. Le hacen a uno, le entregan a uno un formato para hacer el examen psicológico. Le dan unas preguntas más pendejas a uno. La primera pregunta que vi cuando fui a sacar la licencia decía, ¿Ha tenido o tiene ganas de matar a alguien? Uno no va a decir que sí. Obvio, uno quiere matar mucha gente, pero uno no va a decir que sí. ¿Sí? Si uno le dan ganas de contestar, sí, en este momento tengo muchas ganas de matar a la idiota que me está haciendo esta pregunta. ¿Sí? Además porque me gustaría mucho salir a la calle y atropellar a toda la gente estúpida por ahí. Porque me gustan los videojuegos como Grand Theft Auto, por ejemplo. Y mi sueño siempre ha sido andar por la calle y matar gente impunemente. Oiga, esos juegos de Grand Theft Auto, alzamos la gente que ha jugado Grand Theft Auto alguna vez. La mayoría, sí o no, esos juegos lo rayan a uno. Lo rayan a uno. Uno tiene problemas psicológicos después de jugar esos juegos. En esos juegos es el único lugar en el mundo en el que uno puede ir a donde las prostitutas sin que nadie lo juzgue. ¿Cierto? Sí, uno se para en una esquina. ¿Usted ha jugado Grand Theft Auto? Uno se para en una esquina ahí. Sí, uno le pita a la prostituta. Ella se sube. Uno le paga por sexo. Lo hacen. Y cuando terminan, ella se baja. Uno la atropella y le roba la plata. Dígame si no, es terrible. Esos juegos los joden a uno, los joden a uno. No, pero yo les estaba hablando ahora del examen psicológico y todo eso. Manejar en una ciudad como Bogotá es terrible, es desesperante. Los semáforos son desesperantes. Cuando uno para en un semáforo es horrible porque siempre hay un limpiavidrius. Y el desgraciado, o sea, parece que esto significa, sí, límpienme el vidrio. ¿Por qué? Porque le echan a uno el agua con jabón ahí. Y pues ya ni modo de decir que no, porque ya le ensuciaron esa vaina, entonces toca que la limpien, ¿no? Quédese. Pero alza de la mano la gente que en un semáforo ha comprado un CD de música que no tiene grabada ninguna canción. Uno se siente humillado, hermano, ¿sí o no? ¿No les ha pasado? Porque uno recibe el disco, el hermano le paga como tres o cuatro discos. Uno está de afán, fue madre, se va a cambiar en verde. Uno escoge el, sí, este Vicente Fernández, que fue madre, ranchera, es rico, chévere. Tome, tome, los dos mil pesos y uno arranca. Es la estafa perfecta, ¿sí o no? Porque uno no tiene tiempo para revisar si sí tenía alguna canción. Pero cuando uno se da cuenta de que no tenía ninguna canción, uno se va a devolver por dos mil pesos. Malditos desgraciados, me desespera manejar en una ciudad como Bogotá. Es un consejo que les doy, por favor, sean más prudentes. A nadie le cuesta nada, pues, darle paso a una persona que está pidiéndolo. No tengan afán, manejen con paciencia, por favor, y recuerden que en su casa su familia los espera. Manejen bien, muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao.